Bien, bienvenidos chicas y chicos a un nuevo capítulo de este curso de Forex. Hoy vamos a ver una parte muy, muy importante de el Forex, que es el análisis fundamental. En este curso vamos a aprender soportes y resistencias, acción del precio, niveles de Fibonacci, todo lo que hay que aprender, EMAS, RCI, estocásticos y muchas estrategias y técnicas para hacer trading. De hecho, todo eso que estoy mencionando viene incorporado en algunos indicadores y es muy fácil de utilizar. Pero antes de que nosotros trabajemos un indicador, de que entremos al mercado, debemos conocer cómo funciona la parte del análisis fundamental, porque es algo que nos puede estropear o ayudar en nuestra operación. Si nos ayuda, sería bueno saber por qué nos ayudó. Si no nos ayuda, sería también bueno saber por qué nos estropeó la operación, qué hizo que saltara el stop loss y qué no funcionó. Y precisamente es no tener en cuenta, no tener claro lo que es el análisis fundamental. Así que vamos a ver en esta primera parte lo que es las nociones básicas. Aquí vamos a empezar desde cero el análisis fundamental. la metodología, que pues básicamente es el calendario, las ventajas y pues algunos truquitos importantes que de manera práctica podemos ver el día de hoy. Y pues en la segunda parte vamos a ver lo que son los indicadores, que ya es un poquito más extenso, por eso lo dejaremos para la segunda parte. Y de hecho, lo dejaría como tarea también. Va a pasar unas lecturas próximamente en el grupo el día de mañana, donde vamos a ver cómo tendríamos esos datos más concretos, cuáles son los fundamentales más importantes. Sabemos que las tasas de interés, el desempleo, el producto interno bruto son noticias que mueven el mercado de manera muy, muy interesante. Así que vamos a ver primero la premisa del análisis fundamental. Ojo a esto porque es bien, bien importante. Resulta que ya sabemos que hay dos tipos de análisis en Forex. Análisis técnico, análisis fundamental. La premisa de ambos, especialmente del fundamental, es que el precio de un activo puede diferir de su valor. ¿Qué ejemplo tenemos en estos momentos? Vamos a nuestra cuenta de RoboForex. ¿Qué activo en estos momentos tiene un valor diferente? Tiene un valor que difiere de su precio. Perdón, un precio que difiere de su valor. Perdón, recordemos que precio es lo que estipula el mercado, pero valor es lo que realmente debería costar algo. El precio y el valor son conceptos diferentes. Es un concepto económico simple. Poco a poco lo iremos experimentando aquí en Forex. No me conecté. Me va a tocar hacerlo en esta cuenta que tiene un poco de operaciones porque es un bot. Bueno, vamos a hacerlo en esta. ¿Qué activo? Entonces, vamos a jalar este gráfico acá. Vamos a poner una temporalidad de días, semanas tal vez. Miren qué activo en estos momentos difiere de su valor. Su precio difiere de su valor. La libra esterlina. Por excelencia, por tradición, por historia, por trayectoria, porque es una de las monedas tal vez que inicia todo el proceso de distribución y generalización económica en el mundo. Es la libra esterlina. Y tenemos un precio exageradamente bajo. Un precio que no veíamos desde 2016 y un precio que es antes de 2016, pues pueden ser tal vez unos 10 años atrás donde no era el precio correcto. El precio de la libra es prácticamente el 1.5 de un dólar aproximadamente. En estos momentos está en 1.2 y bajando, porque el tema del Brexit está bien, bien agrio y pues miren cómo en el largo plazo la temporalidad alta nos dice que esto es bajista. Entonces, por ejemplo, la libra es un activo que en estos momentos difiere de su valor. Y para darle gusto, bueno, para hablar del tema que muchos economistas o empíricos de economía siempre están comentando que el dólar no está respaldado por el oro, que está respaldada por una deuda, que ya no tenemos un dólar que valga todo eso, que es una moneda que va a caer, que no tiene valor, que no tiene fuerza, que los verdaderos valores son las monedas como las de China, como el Bitcoin y todas esas cosas. Pero el dólar en estos momentos también difiere de su valor, precisamente porque es una moneda que en estos momentos está demasiado fuerte, a pesar de la debilidad, digamos, diplomática que tiene el país en estos momentos. Pues los números van bien, pero la debilidad diplomática y esa guerra contra China pareciera que es un problemita que tienen ahí, al igual que la libra, que tiene un problemita, que es el Brexit. Y pues eso obviamente es un divorcio muy complicado, todo divorcio es un complique impresionante. Entonces, primero que todos vamos a entender que el precio siempre va a diferir de su valor, o siempre no, generalmente difiere de su valor. Basado en eso es que nosotros tenemos que empezar a entrar en el mercado. Entonces, ¿qué dicen los fundamentalistas? Los activos siempre volverán al precio correcto. Ya ahí tenemos una operación de largo plazo. ¿Qué tenemos que buscar en la libre esterlina? Compras, compras, porque estamos en mínimos históricos. Podemos esperar a que rebote, ¿sí? Eso es una fórmula de trabajar. Después de conocerlos, digamos, el análisis, después de tener ese análisis que nos va a permitir saber qué es lo que vamos a hacer, tomar una decisión, entonces vamos a buscar compras. Esas compras pueden ser en medio de la caída, ¿sí? Puede ser cayendo el activo o cuando el activo ya rebote y tengamos un gráfico más alcista. En estos momentos el gráfico es bajista. Miren cómo estamos, mínimo y un mínimo más bajo. En H1 también. Miren, aquí bajamos más de lo anterior. En fin, no tenemos una confirmación absoluta de alcismo ahorita. ¿Cuál sería la confirmación? Pues que superemos los máximos anteriores, que pues ya vemos que son más bajos. Aquí en H4, miren cómo bajo, 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 bajo y sigue bajando. Entonces, si trazamos una directriz aquí, una línea, eso sería una directriz bajista. Entonces, la libre esterlina ya sabemos que por fundamental tiene un problema del Brexit que hasta que no se encarguen de solucionar ese chicharrón, porque es un chicharrón realmente, no vamos a tener una libra con unos precios apropiados. Entonces, ya sabemos qué hacer y la pregunta ahora sería cómo hacerlo, pero el precio correcto de la libre esterlina es por encima de 1.5. O sea, estamos hablando, vamos a medirlo en pips, vamos a poner un gráfico, vamos a poner un gráfico de días. Aquí estamos, miren, este es el precio, este promedio de precio por acá. Vamos a buscar el promedio de esto. Vamos a decir que esta zona es el precio, por lo menos medianamente actual. Y miren cómo estamos hablando de 1.850 pips aproximadamente. Casi 2.000 pips sería lo que la libra realmente debería valer por peso, por fortaleza y por lo demás. Debería valer esto, la libre esterlina. Pero esa separación, pues, tiene 2.000 pips abajo el precio. Entonces, aquí podríamos aprovechar tal vez de esa subida natural que debe haber, porque debe volver a su valor de unos 500 en adelante pips. Así que eso sería a largo plazo. Incluso hay muchos que están recomendando comprarlas en físico. Bien, entonces, ojo con esto. Difieren, aquí, difieren de su... Pueden diferir de su valor y vuelve a su valor correcto. ¿Listo? Ojo con eso. Ahora, ¿qué vamos a utilizar para el análisis fundamental? Vamos a utilizar lo que es un calendario económico. ¿Cómo vemos qué importancia tenemos en este calendario económico? Entonces, aquí hay algo interesante. Este calendario nos va a decir noticias de bajo impacto, de medio impacto y de alto impacto. ¿Sí? Pero, hay que aprender a leer qué impacto bajo es realmente bajo y qué impacto alto es realmente alto. Y lo vamos a hacer con un ejemplo. El día de hoy, vamos a colocarlo en hoy. Bueno, muy importante que ustedes customicen su calendario, que quede en español, que les diga el tiempo correcto, que tenga la temporalidad que deshagan ver. ¿Sí? Lo de mañana, esta semana, a ver, vamos a ver esta semana. Aquí está. Ya tenemos lo que pasó en la mañana. Aquí está. Miren cómo esta semana tiene bastantes noticias. Mañana, alto impacto, esta noche, mejor dicho, para nosotros, esta madrugada, en el euro. Y, en la mañana, tenemos Canadá y Estados Unidos al rojo vivo. Miren, aquí está. Entonces, noticias de alto impacto. Miren, acá también tenemos lo que pasó con Europa. Un impacto económico fuerte también. Los países de la Unión Europea, teniendo noticias generalmente buenas, Alemania no. Hay un tema de peso ahí, que me gustaría hacer un videíto acerca de eso. Es curioso que los bancos, allá ahorita, tienen tasas de interés negativas. O sea, que las personas que normalmente deberían tener dinero en el banco, se les estimula, se les paga un interés, a ciertas cantidades. Ahorita se les está descobrando, se está desestimando el ahorro, se está desincentivando el ahorro. Así que, por eso Alemania, pues, no está como muy bien económicamente por este tema, pero lo van a arreglar por ley, porque los bancos como que se están ahí aprovechando de esta situación actual para hacer esas jugadas de intereses que no son correctas. Las demás fueron positivas. Tenemos noticias positivas por el lado de Europa. Y yo quiero poner un ejemplo con el euro dólar, que precisamente nos mostró cómo el análisis fundamental puede ayudarnos a operar. Aquí tenemos gráfico, vamos a ponerlo de una hora, aquí está, gráfico de una hora. ¿Qué pasó con el euro dólar el día de hoy? El día de hoy el euro dólar ha pegado un buen brinco, una devolución y posiblemente, posiblemente un cambio de tendencia. Estamos luchando por ese cambio de tendencia, pero es posible que lo tenga. ¿Y qué nos hubiera ayudado a determinar esto? El análisis fundamental. Vamos a hablar un poquito de esto. Vamos a trabajar así en linecitas de momento, porque vamos a trabajar fundamental, no tenemos que... Bueno, entonces, el día de hoy teníamos noticias del euro, ¿cierto? Del euro, que son estas de acá, ¿sí? Lo que es República Checa, Austria, Italia, Francia, Alemania, este, ¿no? Estos sí nos son euro, y el manufacturer. Entonces, estas noticias de alto impacto resultaron siendo positivas, pues, las países grandes, Italia y Francia, resultaron positivos, Alemania, no positivo, pero muy similar al pronóstico, así que, no es tan negativo, hay que ver esto también, cuando el número es muy similar, el impacto, pues, es prácticamente bajo, así diga que es alto impacto, va a ser prácticamente bajo. Entonces, miren lo que pasó hoy. Estas noticias, sumado, a estas noticias de Estados Unidos, aquí están, a ver, necesitamos ver las de Estados Unidos, a estas, aquí es donde quería yo mirar, miren, cómo la de alto impacto de Estados Unidos fue negativa, ¿sí? Esto de precios pagos fue negativa, gasto en construcción fue negativa, y el manufacturero fue positivo, pero, pues, tenemos tres noticias negativas. Entonces, ¿qué pasó por análisis fundamental y por calendario con el euro dólar? Pues que la tendencia bajista que traía acaba de sufrir un revés y es posible que, como les digo, cambiemos de tendencia. Todavía no está confirmada. Para confirmar, necesitamos que esto se mueva por este lado. Entonces, esto es la magia, el análisis fundamental. Si tenemos una noticia positiva y tenemos una noticia negativa de una divisa en cuestión, de un par de divisas, aquí vemos lo que sucede en el gráfico y lo que se muestra. Puede ser más brusco el movimiento, pero, pues, vimos que los números no cambiaron tampoco mucho, y obviamente no fue una noticia, pues, del otro mundo. Es algo que sucede cada mes, ¿sí? Inicio de mes. Entonces, el análisis fundamental no va a servir para esto. El calendario nos va a decir unas noticias de bajo impacto, de medio impacto y de alto impacto. Atentos porque cuando esto sucede, que son noticias del mismo país, de la misma zona, por lo menos en el caso de Europa, cuando son noticias de bajo impacto, pero están agrupadas, está este grupito, no necesariamente es bajo impacto. Puede ser un impacto alto, porque son varias noticias, y eso, pues, va a expresar el sentimiento de la fortaleza de una economía. Si la moneda va a estar fuerte o va a estar débil. Entonces, tenemos datos muy importantes como tasas de interés, datos de empleo y producto interno bruto, lo vamos a ver más adelante, que son los que más nos van a dar esa noción de para dónde va una economía. Si las cosas están funcionando o no están funcionando. Un aspecto muy importante son las relaciones geopolíticas, que es lo que pasa con la libra esterlina, con el tema del Brexit, que es algo que ha afectado a las dos monedas. Básicamente, el euro ya prácticamente está igualándose al dólar, también un valor que no era normal, no es natural, no es natural. Entonces, esos datos que nos da este calendario nos va a ayudar a operar, nos va a ayudar a saber qué hacer. Bien, ya sabemos la premisa, ya tenemos, esto es para operar a largo plazo. Generalmente, para cortos, no es buena idea, porque el precio puede subir 50, 80 pips, y devolverse otros 30, y no supimos al fin si era bueno o era malo. Pero, en tres o cuatro días nos damos cuenta, realmente la fortaleza de esa divisa. Y sabemos que el dólar en estos momentos, a pesar de que ha estado un poco fuerte, digamos, sus divisas han subido, pero sabemos que está débil por el tema con China. Eso es algo que no se puede negar. La debilidad del dólar va a estar ahí presente por unos días, mientras, a pesar de que sus buenos números le han hecho levantar y le tienen fuerte, digamos en precio, pero como valor, tenemos que ver un descenso en el precio. Listo. Entonces, ajustamos nuestro calendario, lo tenemos activo, sabemos, me gusta mucho este, aquí le vamos a dar clic, y nos va a aparecer de qué se trata esta noticia. Nos dice, por ejemplo, cuenta corriente, quién publica este dato, ¿sí? Es el neto de transacciones corrientes, bienes, servicios, pagos, intereses, desde y hacia este país. Recordemos que si un país recibe intereses, recibe inversión, recibe buena remesa, recibe dinero de otros lugares, pues va a tener una fortaleza, y va a tener un valor interesante, y se vuelve una economía atractiva. Eso le da salud a una economía, cuando viene capital fuerte extranjero, a invertir, a gastar, a visitar, a lo que sea, porque siempre va a haber una razón, y pues, si son negocios, mucho mejor. Dice que, si la lectura superó las expectativas, pues es alcista para la corona, si no, pues es bajista. Y pues aquí nos dice, no tiene forecast, o sea, no tiene la expectativa. Aquí no va a aparecer siempre, aquí lo vamos a ver, el consenso, que es lo esperado, y pues finalmente aparece lo real, cuando ya la noticia ha pasado. En este caso, no hay consenso, en esta noticia que vimos de ejemplo, a veces aparece antes de que suceda, no aparece inmediatamente, y bueno, me gusta mucho este calendario por esto, 2 horas 20 minutos, sabemos que ya tenemos esa noticia. En 3 horas, sabemos que tenemos esto de alto impacto del euro, que por supuesto, sabemos que podría ser positivo. Y aquí vamos con una explicación bien interesante, aquí es donde les quiero mostrar uno de los trucos del análisis fundamental. Esta mañana, cuando en la madrugada para nosotros, para la hora de Nueva York, el euro comenzó a mostrar sus síntomas de cambio de tendencia, o por lo menos de no continuación, de esas ventas que venían prolongándose y que venían ganando un buen terreno. Vamos a poner el gráfico en un minuto, empieza que esté en un minuto, y lo vamos a poner más pequeño, un minuto lo menos que se pueda, bueno, ponlo en 5 minutos porque ya no me dio para llegar a la madrugada. Axis está aquí, madrugada. Esta es la madrugada, aquí este para que se deje correr. Esto es lo que pasó en la madrugada. Cada que hubo una caída, cada que hubo una caída, cada que hubo una caída, fue rebotado con fuerza. Cuando vemos esto, donde un activo viene cayendo, que venía cayendo, miren, viene cayendo, 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 esta parte de acá, ojo a esto y a esto, ¿sí? ¿Qué es esto? Esto es lo que hacen los bancos cuando saben, porque ellos ya saben la noticia, ellos ya sabían que el dólar iba a tener noticias negativas, y veníamos de noticias medianamente positivas para el euro. Esto muestra cómo hay un afán de poner dinero en el mercado. Entonces, ¿el banco qué hace? ¿El institucional qué hace? Le dice al trader, hey, necesitamos poner 2 mil millones de dólares en el mercado, en el par euro-libra, antes de la noticia de la mañana. Y eso sucede a las 4 o 5 de la mañana. El institucional delega a sus traders, yo no sé cómo les diría, pero yo a mí no. Papá, métame ese billete al mercado urgente, porque si no, estamos poches. Entonces, ¿qué pasa? El trader tiene que empezar a poner ese dinero en el mercado. ¿Y cómo damos cuenta que pone el dinero en el mercado? Por esto. Este movimiento, no es un movimiento de noticias, no es un movimiento de traders normalitos, no somos traders de 200 y 500 y 2 mil dólares, son miles de millones de dólares entrando al mercado. ¿Y por qué tienen que entrar al mercado? Y en un horario anterior a las noticias, ¿por qué tienen que entrar al mercado de una manera estratégica? Porque mueven el precio, moverían el precio, no lo pueden mover, no sería un buen negocio para el banco. El banco no va a buscar perder dinero, ni apalancar a nadie. Entonces, lo que hacen es, ponen cantidades de dinero en el mercado, y esas cantidades de dinero lo que hacen es, pues, obviamente darle fuerza, gracias a los sistemas automatizados, los bots, los indicadores. Hay bots que ven un impulso de estos, y pues entran en operación, abren operación. Ven que subió un poquito la divisa, y abren operación. Ta, 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 ta. Entonces, esto sucede. Ahora, cuando meten al mercado esto, ¿qué pasa? Claro, ellos ya están ahí dentro. Y los bots comienzan a funcionar, y el trader dice, no, esto va para abajo, y yo tengo que estar, yo estoy en ventas, y habrá otros traders que estén en ventas, obviamente, también institucionales, pero, vuelve y sucede acá. Lo dejan caer, y siguen metiendo billete al mercado. Esto es, entrada de billete al mercado. Entrada de billete. Entrada, entrada, entrada. Esto es continuación de esta entrada, producto de esta entrada. Luego de que logran poner todo este billete en el mercado, hasta esta zona, entonces ya miren lo que pasa. Llega la noticia, que es acá. Aquí es la noticia, en esta parte. Ustedes la identifican claramente, porque hay mechazos para arriba y para abajo. Está todo mundo loco, mirando a ver para dónde va esto, especialmente los bancos. Y finalmente, tenemos una subida interesante. Pues no es que sea el gran POM, que a veces se ve, pero para el oro libre a 40, 45 pips, 42 pips, viene siendo un número interesante. Entonces, en el fundamental hay que tener en cuenta esto, porque por técnico, y es lo que quiero que entendamos, por técnico, veníamos bajistas, venimos bajistas, por técnico, pero por fundamental, es posible que esto ya consolide una tendencia al sistema. Aquí tuvo un intento fallido, pero aquí podemos ver también una posibilidad de que este intento sí resulte, que es un intento en una zona mucho mejor, o sea que puede dar más fuerza a la compradora. Veamos el chat. Correcto. No sé si me preguntas, Giovanni, pero sí, son, obviamente todo trader venía vendiendo, pero aquí en esta mañana, lo que pasó fue que se puede estar presentando un cambio de tendencia, y es gracias a la noticia, gracias a lo que sucede con el tema fundamental. Y eso es lo que quería explicarles, que hay que ver también cuándo entra billete al mercado. Por eso, más adelante vamos a ver el tema de las velas japonesas, para también identificar cuándo los dealers están ansiosos por entrar dinero al mercado, y nosotros nos podemos aprovechar de eso. No tenemos una vara mágica, pero sí podemos determinar y detectar, gracias a las herramientas y a este conocimiento, para dónde va el mercado, o por lo menos para dónde creemos que va, y pues gestionar nuestra operación. Entonces, esa es la importancia de las noticias. Tenemos los indicadores económicos fuertes, lo que sucede con el mercado es que va a haber un afán de entrar y de poner capitales fuertes, y no estamos hablando de traders normales, va a haber un afán, porque ellos ya saben qué es lo que va a suceder con el fundamental, entonces muchas veces nosotros podemos ver qué es lo que va a pasar con cada noticia, y esto nos benefició a nosotros porque los bots vienen atrapados, los que estamos en el euro dólar, pues venimos con operaciones de compra, 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 y necesitamos que rebote para estar en una posición ganadora, que nos rebote y que nos dé lo que tenemos que hacer. Entonces, después de que el fundamental estalla, viene el movimiento natural del mercado, que es, si estamos hablando de una economía fuerte, o de la fortaleza de una economía, o del cambio de tendencia, de la fuerza que tiene una economía, entonces ahí es donde podemos aprovechar ese movimiento. Después es que se ve, no se ve al instante, miren, de hecho acá, esto se fue para abajo, volvió para arriba, volvió para abajo, pero el sentimiento y en el mediano plazo, esto muestra que la economía de Europa se está reactivando, mientras que la de Estados Unidos, pues ha perdido algo de fuerza de la que tiene estos días. Ah, bueno, entonces Facundo, me pregunta Facundo, ¿con cuáles indicadores se aprecian esos cambios de tendencia? Eso lo vamos a ver en análisis técnico, pero de momento lo estamos viendo es por análisis fundamental. ¿Qué hace la noticia en el mercado? Profe, las ventas y las compras que hacen los bancos deben tener un techo y un piso para poder comprar. Claro que sí, claro que sí, tienen que tener un techo, esas compras que el banco pide a los traders que hagan, tienen que tener un límite de valor, porque si no, no va a ser negocios, por eso es que se ven esos mechazos, porque ellos, incluso, he conocido casos que compran y venden, con el fin de que el precio les favorezca, es decir, tienen que entrar en corto incluso, para poder que el precio les funcione, entonces, ellos necesitan entrar en cierta temporalidad, o sea, en cierto momento, no hay plazo extendido, es un plazo, antes de la noticia, o esta semana, o antes de que termine el día, me ponen una cantidad fuerte de capital en el mercado, y eso es lo que hace, esos mechazos, y lo que hace, pues esos movimientos. Al final, este movimiento grande, es porque tuvieron que poner el dinero que faltaba, y eso le da fuerza al mercado, pasa mucho, pasa mucho en Forex, ¿ok? Entonces, empujar la demanda de una nación por su fortaleza, es lo que hace que aprovechen los bancos, los fundamentales, y aquí es donde nos vemos en estos movimientos, ¿listo? Siempre, tenemos que buscar signos de fortalecimiento, y de debilitamiento de una economía, en el caso de Estados Unidos, sabemos que lo de China es importante, sabemos que lo de China es importante, entonces, nos activamos con nuestro calendario, vamos a estar pendientes de las noticias, tarea para la casa, vamos a mirar las noticias, y qué impacto tienen sobre la moneda, ojo con el euro, mañana, ojo con el dólar, con el canadiense, que miren que acumula varias noticias, no refleja directamente la salud de una economía, recordemos que el precio, el precio nunca va a reflejar la salud de la economía, pero nos ayuda, ¿sí? A ver que nos saltamos por acá estas diapositivas, los tipos de noticias, ya lo vimos, fundamental es ventajas, puede combinarse con un software de análisis técnico, aquí es algo importante, y ya para terminar, quiero contarles que cuando se hace análisis técnico, y análisis fundamental, perdón, cuando se mira el análisis fundamental, en medio del análisis técnico, hay que ver también, que el análisis fundamental, no va 100% en contra del técnico, puede ser ayudado, vamos a ver un ejemplo, la noticia, en este caso, miren como en este caso, la noticia, es buena para el euro, regular para el dólar, esto debería estar subiendo, pero por técnico, por técnico, esto tiene que romper esta línea de acá, para poder continuar, entonces el técnico acá, nos va a indicar, que si esto rompe, no vamos arriba, que si esto no rompe, continuamos en un periodo de consolidación, por esta zona, ojo a eso, no es necesario, o sea, un análisis técnico, tenemos que validarlo, con un fundamental, teniendo en cuenta, los soportes y resistencias, porque si el precio, quiere ir arriba, pero por soporte, o por resistencia, estamos trancados en un precio, va a ser muy difícil, que nos movamos, donde nos tenemos que mover, ¿sí? Esto es importante, el análisis técnico, siempre se va a estar apoyando, en el fundamental, y eso lo vamos a ver, cuando vayamos a poner, una operación, de análisis técnico, el día de hoy, vamos a colocar una operación, y es un buy stop, en el euro dólar, para ver si sube realmente, si nos va a dar esa subida, porque recordemos, que tiene noticia, le ponemos un buy stop, puede ser por encima, de esta zona, tiene que romper acá, esta zonita, para volver, a una zona más interesante, entonces puede ser un buy stop, en esta, y otro en esta, puede ser, aquí están, estos dos buy stop, uno que rompa esta zona, y otro que rompa esta zona, si eso se rompe, es muy probable, que tengamos, una figura, de cambio de tendencia, y ese cambio de tendencia, pues hay que aguantarlo, a mediano plazo, porque va a ser, un buen beneficio, los precios, a ver, para que los tengamos en cuenta, 98, 88, más o menos, 98, puede ser, 98, 88, si me gusta ese número, triple 8, y aquí por arriba de 100, 1, 1 mil, mejor dicho, 1 mil, 1 mil, 1 punto, 1 0 0 0, esos serían los valores, que yo pensaría, que nos van a permitir, entrar en esta operación, en estos momentos de entrar, no veo que sea, algo, interesante, no lo veo atractivo, porque no hay una confirmación, el fundamental está, y por eso es que estamos actuando, en consecuencia, en esta temperatura, del mercado, sabemos que puede ser, el cista, el euro dólar, no tenemos la seguridad, todavía, ¿listo? chicas y chicos, en el próximo capítulo, ¿qué vamos a ver? vamos a ver lo que es, la parte, de entender, cada noticia, por lo menos, las más importantes, hay noticias, muy importantes, que son, como ya dijimos, tasas de interés, desempleo, producto interno bruto, y ojo, porque estos fundamentales, no se nos pueden, atravesar en la operativa, porque nos dan, un stop loss, a veces, ustedes van a ver operaciones, con un stop loss, muy alto, muy agresivo, y es precisamente, por eso, porque se tiene en cuenta, que el precio, por técnico, sabemos dónde va, pero, el fundamental, puede, hacer un mechazo, impresionante, un cambio, y volver a donde, donde estaba, realmente, el activo, entonces, es importante, es por eso, porque no, podemos caer, en la trampa, de hacer una operación, sin tener en cuenta, danisis fundamental, espero que, hayan aprendido muchísimo, el día de hoy, mañana, vamos a ver, lo que es, esos, indicadores, los más importantes, y vamos también, a hacer una operación, donde, definamos, por fundamental, qué es lo que vamos a hacer, aparte, les quiero enseñar, mañana, cómo, se trabaja un fundamental, sin saber, para dónde va la economía, porque, es muy fácil, analizar, cuando uno sabe, que, Trump está peleando, con China, que, Europa está teniendo, buenos resultados, a cuando uno no sabe, qué es lo que puede pasar, como en el caso, de las tasas de interés, entonces, vamos a aprender a operarlos, de las dos maneras, sabiendo y sin saber, Rosana, muy bien, muy bien, miren, aquí tengo una recomendación, supremamente importante, claro que sí, le voy a poner un trailing stop, un trailing stop, sí, no le voy a poner stop loss, sino un trailing stop, porque la última vez, me sacó el stop loss, y no, y después la operación, se fue para donde yo pensaba, entonces, le ponemos un trailing stop, trailing stop, personalizamos, se lo quiero poner, a 120, o sea, o sea, a 12 pips, que de ahí para arriba, me cuide, claro que en un fundamental, esto lo puede, se lo puede comer facilito, pero, volvemos a entrar, dado el caso, y en este otro, listo, de este modo, si es un mechazo, pues, muy probablemente, nos saca, y, esperamos de nuevo, la caída, para volver a entrar en largo, recordemos que vamos a buscar, estamos buscando, largos aquí, en el euro dólar, y yo lo veo buscando, desde hace rato, entonces, espero ese cambio de tendencia, si me interesa mucho, ver cómo evoluciona el precio, después de lo, de esta madrugada, que va a ser una noticia, bien importante, chicas y chicos, como siempre, muchísimas gracias, por estar aquí, espero que esta operación, de sus frutos, como todos, mañana va a estar un poco más activo, con las señales, para que, en el grupo privado, tengamos ya operativa, tipo de órdenes, ya está completo, ya sabemos lo que tenemos que hacer, ganar dinero, en el mercado, pero, mientras tanto, que los robots, nos vayan produciendo, los bots van muy bien, produciendo, súper, conservadores, el de 250, ha batallado, una, ha tenido una batalla épica, con el mercado, pero va bien, listo, gracias a ustedes, gracias a ustedes, mañana vamos con, muchos más, mucho más material, y más nociones, vamos a ir despacito, que creo que me comprendan, todo lo que estamos haciendo, más adelante, esto va a ser vital, va a ser vital, y a ti, en el canal, vemos en el próximo vídeo, suscríbete, recuerda, entrar a nuestro grupo de telegram, donde tenemos información, apoyo, y, nos vemos en el próximo vídeo, Gracias.